Porque ellos narran cómo, críticamente, subieron las aguas. Ustedes son esta historia, ¿no? Cuando suben las aguas... ¿A qué no lo socian? Proyecto global, hoy día. Hace mil años, la gente lo soció con otra cosa. Porque no sabían que existían los polos que se estaban derretiendo. ¿Cómo explicaban ellos hace diez mil años, o hace ocho mil años, que suben el nivel del mar? Cuando yo cuento hacia atrás, mi explicación es que estaban viviendo mucho. El diluvio viene de ahí. En Chile continental, se enfrente Caipirú, los cerros sagrados macuches, estos cerros los cuen. Cuando enfrente de un río se llaman los dos vasos, como el molén, como el cerro mayaquín idiota, estos cerros sagrados. Vienen de esa tradición. O sea, los pueblos originarios han mantenido tradiciones, y nosotros también, atrás de la Biblia, tradiciones incluso que se remontan en esa época. Por lo tanto, no es iluso ni es ingenuo suponer que estas tradiciones son muy antiguas. La Biblia se escribió hace cuatro mil años, pero estas historias son de hace mil, ocho mil quizás. Ese es el rango. Este es el rango australesica, salen de ahí, de esa isla, Formosa, la rango como se llama, y se escribió de esta manera desde África hacia toda la Oceanía. Desde ese punto, esa gente trasladó su cultura, su forma de ser, porque no tenían que ser reproductores. Vivían eran alegantes y eran arquitectores. Tenían tradiciones y tenían cerámica incluso. Por lo tanto, estamos hablando de gente que era muy avanzada para esa época. Y es así, con los 3.500 años más o menos, se le conoce un tipo de cerámica específica que es la cerámica latita. Latita es el nombre del leyesimiento arqueológico. Y lo que quiero decir es que siempre nos confundimos con las cosas y creemos que entendemos y nos estamos entendiendo. Cuando los arqueólogos le preguntan a los indígenas, ¿cómo se llama este lugar? O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama aquí? Miraron y dijeron la pita. ¡Ah! La pita, la pita. La pita significa excavar, hacer un otro. Porque era una escaseña que lo hicieron. Y por eso se llama la pita. Nunca se volvió en el lugar de la pita. Era la acción. Pero hablaban de cosas distintas. Y le ponen la pita a la cultura. Y ya no se le va a cambiar el nombre, ya quedamos con esa idea. Una cultura específica que surge ahí y se empieza a expandir. Y esta cultura tenía características muy especiales. Que tienen que ver con la tierra. Pensan que eran navegantes. ¿Por qué? Primero que nada porque tenían cerámica. La trasladaban con sus elementos con ellos. Semillas y cosas que decían cerámica. Por su cultura trasladaban lo que son cultígenos. Va a decir plantas que habían sido multiplicadas genéticamente por el hombre. No al laboratorio, sino que en la práctica. Seleccionando semillas, cruzando, cruzando, hasta que tenían su planta y la llevaban consigo. Su cultivo y su alimentación la podían trasladar. Porque la luz tierra en esas islas no daba abasto para los humanos que llegaban a ella. Entonces llevaban sus animales y sus plantas para reducirlas. O sea, ellos reproducían en cada isla su modo tradicional de ser. Y la mitología que son justificadas. Y algo fundamental para entender esto son los entierros. Y se entierran a la gente de algún modo que les cortaban las cabezas y guardaban los cráneos aparte. Y explicar los incisos. Los invito a que vengan un día con calma, con tiempo, a ver el Museo Fogra, la relación que tenemos acá abajo. Y vean los cráneos incisos que tenemos los cráneos. ¿Por qué? Porque ellos no están diciendo que están hablando de jefe de la familia. Y el que explicaba cómo se hacía producir la tierra. Bueno, quizás se le explica su interpretación esa. A lo mejor te estoy explicando un poco la teoría, digamos. Pero, toda esta lógica de cerámica, agricultura, cultivo y entierro, se mantiene en toda la cultura política. Obviamente, donde no hay cerámica, donde no hay cría, no pueden trabajar la cerámica. Pero el resto se mantiene. Y así creemos la cominesia. Bueno, aquí en el FIFI, en el Balmato, hay que sacar el plazo de los cráneos. Estas llevas de 25 años, ya comparten identidades patrones culturales que están en pleno inteligente, incluso hoy. Y las modalidades fonéticas... Hay un tema que no se le pasó para que se explique. Imagínense las lenguas. Las lenguas son nuesicas. ¿Se fijan cómo se dan para allá? De aquí están los polinesios. Empiezan las tablas. Entonces, de esa forma, podemos darnos cuenta de qué isla pasaba a qué isla. Y cómo se va aislando. Porque cuando el dialecto pasa a ser distinto, es porque está aislado mucho tiempo. Y al que más se parece es de donde venían. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces, nosotros podemos reconstituir, y ahora gente que esto también se ha hecho. ¿Cómo? Fue el 10 que hicieron los polinesios. Hasta llegar a mil años más o menos. Mil años, lo menos, ¿cierto? Hay teorías que hablan mucho más. En 1600, como lo indican los libros. Donde encontramos que la gente llega en el de Paz. Y se asienten en el de Paz. ¿Y en el de Paz qué hacen? Según la tradición de la Manui, el rey Jotumatua, que es el que manda a su gente. ¿Tú vas a escuchar en el que San Luis de Paz es Jotumatua? Entonces, Jotumatua no se llamaba Jotumatua. Jotumatua es una descripción. A este mismo rey. En esa expedición iban siete exploradores. Iban dos hijos del sabio, Jotumatua. Y esos dos hijos tenían la siguiente misión. Él los pronuncia para acá. Y uno tenía que medir la tierra y el otro distribuirla. Eso dice el mito... O sea, la historia de Rapandu. Y esto está... Como su logístico, se explica así como medio difuso. Hace... ¿Tú ves la publicación del...? ¿Las leyendas de Iterra? Claro. No, la de José Miguel Ramírez. La traducción que hicieron... Ah, el Pobara. Bueno, ahora. Ese libro fue una publicación que se hizo antiguamente. Se encontró... Se trabajó con la de los 60. Se encontró en los Hawaii. Se trajo y se hizo cuando. ¿Qué año se publicó? ¿El año pasado? Eh... A horas, no a horas. Un par de meses. Ya. Un par de meses. Yo conocía el texto antiguo. Pero recién ahora... El primer libro es que se publica en Castellano. Hay una publicación anterior de esos... De hace como dos años atrás... Pero más reducido. Pero a mí viene lo reciente en esto. Y ahí se explica claramente... Porque está en Polinesios y pasa a ser en Castellano. Y se explica esto. O sea, no estamos suponiendo cosas. Es literal. La importancia de la tierra y las tradiciones que llegaron en la Pazpa Y se reparten en familias. Esas familias. Y esto... Eh... En 1918... Establece esto. Habla con los antiguos. Con los sábios. Y todos cuentan sus distintas versiones. Y constituye este mapa. Y el consejo anciano y todos los mapas intermedios han llegado a la misma conclusión. ¿Cómo se dirían la tierra de las familias? ¿Se fijan? Entonces... ¿Por qué hablamos de tierra y de familias? Porque el libro se llama Cainga. Una historia familiar. Por dos razones. Porque para los Rapanulli es una historia familiar porque la conocen. Y del occidente es la historia de familias. Familias que llegaron en equilibrio y poder para poder convivir y exportar en forma sustentable los recursos. O lo que ellos tendrían sustentable, digamos. ¿Cómo poder sobrevivir? ¿Cómo poder producir más de lo que la tierra daba con sí misma? Porque si no, siguen a morir de ámbito de alguna manera. Y entendemos que Mata, que es lo que diríamos de la tribu, el grupo familiar, la gran familia, vive en su Cainga que tiene tres excepciones. Que en castellano son tres palabras distintas, pero el país son los mismos. La misma palabra que es Cainga, acción de comer. Caing es comer. Pueden hablar de sobrevivir, de acción de comer, alimentación, y los socios de la sobrevivencia. El padre Iniso, cuando recién era Iniso, hizo diccionario en el 48 y por eso tenemos esta narración concreta. Además significaba tierra, país y vital. Nada que hay con comer. Y además significaba maldiz o útero. Pero ojo, cuando la misma zona femenina tenía la votación de otro equipo, sexual, directo, etc. Se llamaba Mata acá. O sea, tenía otro nombre. En el mismo lugar, según el sentido que le damos. Entonces, San Rapanduy, Cainga, tenía que ver con nacer en un territorio y vivir a expensas en ese territorio. ¿Se fijan? Y el territorio de la familia colindaba con otro y no se mezclaban. Y la familia, dentro del territorio grande que le correspondía al clan, al Mata, de ese territorio grande, ocupaba espacios que eran de todos, pero que eran administrados por el jefe de familia. Que él, a su vez, lo que recibían alimentos en producción, que él dirigía, era redistribuido a los que no podían producir, porque eran niños, porque eran ancianos, porque estaban enfermos, etc. Y ese padre de familia, que ayer le decían, ¿cuál se llama? Coro, al padre, nueva, a la madre. Actualmente entendemos, en la isla de Pascua, se entiende en la isla de Pascua, Coro, abuelo, y nueva, abuela. ¿Por qué? Porque, bajo la misma familia, la misma casa, el mismo linaje, el jefe de familia, teníamos, teníamos descendencias jóvenes, y seguían teniendo descendencias jóvenes, sus propios hijos, por lo tanto, toda la descendencia, pronunciaba un poco de padre, que era el Coro. Pero, padre, o sea, es el concepto de Coro, si uno lo va solamente a lo que es el engendrador, tiene otra denominación. El padre biológico, el que engendra, es el matuado. Por lo tanto, el Coro, como padre, significaba que era el jefe. Y todos hacia abajo, sus hijos, digamos, entre ellos, eran, cuando son muy amigos los... Maiza. Maiza. Más que Maiza, el... Taína. 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 Gracias. El Taína. El Taína, claro, el hermano. Y claro, el hermano, aquí también es un hermano. La segunda generación, que serían los nietos, también decían Coro. Pero entre ellos, claro, se decían Taína. Pero nosotros no le diríamos Taína. Le diríamos hermanos, y también primos. Esa intención ya no lo teníamos. ¿Por qué? Porque el jefe mantenía toda la cohesión del grupo con una sola familia, con una sola cabeza. Cuando ese Coro moría, para mantener vivo y aproximar al grupo, levantaban un guay. Y eso mantenía vivo al Coro y el sentido de cohesión del grupo. Y en base a que el liderazgo era efectivo, se mantenía en la unión, o sea, o sea, se desarticulaba. A través de otra casa. Y eso es que les mata a la familia, que viene a Tecaenga, surge el Paenga, que es como el sublinaje. ¿Y por qué Paenga? ¿Por qué Paenga? Está asociado a Jale Paenga, que pasa que Paenga le va a levantar, que es una piedra con unos edificios y se ponían estructuras de madera y se armaba una casa. Entonces, lo que estaban buscando es una casa, un lugar, un dom, donde ellos tenían asentado el territorio. Y ocupaban una parte del territorio de toda la familia y se hicieran liderazgo de efectivos y generar un nuevo sublinaje dentro de la misma familia. Y se hicieran líderes positivos o líderes más efectivos que otros. Pone su nombre Caín, que parece el tiempo. Aquí les muestro cómo, por ejemplo, se ven terrenos trabajados. ¿Se fijan? Vamos a ver esa explicación. Esto es por el tema del nombre. Hay una... en 1786 llega el conde de la Perú a la Enepasco. Es una época donde se habla del colapso, del caos en Enepasco, la destrucción de Enepasco. Entonces, yo les quiero mostrar lo que vio la Perú en 1796 gracias a que hace poco tiempo, un par de años, la NASA para enseñar la época rusa y un coleccionista de planos generó este navegador para planos, para ver las altas resoluciones. Vean lo que vio la Perú. Eso lo vemos siempre en las imágenes. Así se ve. Para ellos tenemos detalles. Gracias a ese navegador que se desarrolló la NASA, una empresa para la NASA. Se puede ver esto. Esto es un... es un visor inversivo para un plan en alta resolución. Entonces, la Perú nos cuenta que él vio parcelas. ¿Se fijan? Vio... Todos realmente trabajaban los terrenos. Estoy suponiendo demasiado, pero... ¿Se entiende lo mismo, no? Es como obvio, ¿no? Hay caminos. Hay caminos. Hay caminos. Fíjense que nosotros han trabajado, ¿eh? Hay morales que están trabajando porque no. Nosotros no lo pueden haber inventado. Claro, ellos maraban la tierra. Pero plantaban la tierra, la trabajaban. Esto está en evidencia, ¿no? Y este es el periodo colapso, la destrucción, el caos social y la paz. Y sin embargo, miren cómo lo reconoció los investigadores en 1796, la Perú. Esto fue lo que él vio. Morales o Muay. ¿Se fijan? Él pedía estas cosas. Entonces, ¿cómo? No, no... Como que... El tema del colapso, del caos, se... No sé. Implantaciones. ¿Se fijan? Campos de bananas. Campos de bananas. Implantaban. Y aquí hay las casas, porque estas eran las casas que tenían. Casas donde habían hasta 200 personas en la casa del cambio. Chosas, si se quiere. Un poco suelto para dormir. Bueno. Voy a... Esto es para que vean que cómo desde la historia podemos encontrar elementos del juicio para ratificar, comprobar lo que los Rapa Nui cuentan como experiencia histórica. Esas tradiciones no son ficticias. Tenían realidades. Y en el peor de los casos, en el peor, comillas, colapso social, ellos conservaron su identidad con el tiempo de la familia. ¿Por qué? Porque este no había la familia. Pero la familia que vivían, nosotros entendemos, en la familia, los que estamos aquí. Ellos tenían un sentido de familia que era una familia permanente en el tiempo. Sus difuntos, enterrados ahí, también eran parte de la familia porque el espíritu estaba vivo, el acu-acu. cuando Dr. Higerdal, fue el de Pascua, a la primera vez, y se relacionó con las leyendas de la isla y todo lo que había, encontró que lo, pese a que él sabía, porque él, desde estudiante en fase, que eso es su, su patrón participante en facultiva, él vivió con los, con los maori en, en el terreno, compartió un año, sin viviendo en la selva, digamos. Él se da cuenta que el día de Pascua, había emocionado a los cultos antepasados de tal manera, que el espíritu raza la polinesia, siendo que es la misma base. Al extremo, que él, escribe un libro sobre su experiencia de Pascua, que le pone acu-acu. Y es el libro, que, de alguna u otra forma, habla de Chile, con más traducciones y ediciones en el mundo. O sea, no hay que hablar de Chile que tenga más ediciones que ese libro. Y aquí, en la mayoría, el chino necesita un buen libro. Acu-acu. Y ahí explican esta tradición de los espíritus que están en la tierra. Por lo tanto, si yo cruzo al terreno de mi adversario, le puedo quitar todo, los plantas, los camotes, todo lo que quiera. Pero tengo que enfrentarme al espíritu que está ahí. Y a ese no le puedo agarrar. Y mi espíritu se queda en el borde de atrás, no me sigue. Yo a mi enemigo le puedo quitar todo, hasta la vida, pero no le puedo quitar el territorio. No puedo quitar todo. Porque cuando llegan a los territorios del enemigo, ellos no tienen mi territorio. Son defensivos. Entonces, esa visión, hace que efectivamente, no pueda haber un grupo que le quite la tierra a todo el mundo. Como que le quite tierra a los demás. Porque la tierra de cada familia, es de la familia, y eso no puede cambiar. Y como no ha cambiado, como eres más adelante. Hay un... La isla de Pascua no está en los planes de ningún país, ningún gobierno chileno por mucho tiempo. Carlos Miguel Campos se acuerda de la isla y empieza a mandar relegados políticos. Yo fui oficial de Carabineros, y cuando leí las memórias de Líaz Laferte, que fue candidato a presidente de un partido comunista, que estuvo relegado ahí, él contaba, leí de Pascua, que lo único bueno que tenía es que no había Carabineros. Según, leí de Pascua. La frase me hizo otra vez. Y mandó, y le asusta que Ibañi tenía el mismo porcentaje. De todas partes, mandaba a todos los mandos relegados en la Pascua. Y uno que mandó fue un oficial de Ejército, acá no queda. Y con muchas otras personas que están relegadas, se hicieron amigos, amistades, se hicieron cosas para descendencia, y se adquirían a familias en la isla. Y empiezan a asumir los terrenos de las familias. Y Carlos también Ojeda escribe un libro que se llama Geotimología de la isla de Pascua, porque él considera que la isla de Pascua, la función tendía interracionarse, dominar la tierra, no se entiende en otras partes. Era único. Y él habla de una ciencia nueva y la utiliza como geotimología. Y él explica que los terrenos familiares están deslindados por dos tipos de hitos. Los naturales, o Pucu, que definen como piñasco o rocas grandes en los terrenos, vocablos que se usan como límites de una propiedad. Esto es Tictola. Y los entes por el hombre, a modo hipo, denominado Mucu, para señalar una propiedad. Si yo tengo un referente natural, me guío por eso. Si no existe, lo creo. Fundamentalmente el Pipijorego, que son túmulos funerarios de piedras y que nadie puede pasar a llevar. porque ahí está el espíritu viviendo, el Pipijorego. Y esta situación hace que hasta el día de hoy se sepa cuáles son los terrenos de cada familia. Aunque como explicó Rodrigo, la familia no podía salir a la isla porque se había arrendado a un particular. Gracias a la Armada de Chile, gracias a los oficiales de la Armada consideran que esto era injusto, dan cuenta al orificio castense que visita la isla y dan cuenta de esto al gobierno. Y se toman cartas mediante tiempo. Ahora, las oficiales de la Armada para burlar el abuso que hacían los explotadores de la isla argumentaban que el borde costero es fiscal. Por tanto, nosotros cuando queríamos pescar el fucet de la Armada le dábamos a los conductos y nos podían negar del paso. Y podían cruzar la isla. Lamentablemente eso es excepcional. Porque como estaban circuncitos en Garoá o pescaban en Garoá o no pescaban. Porque evidentemente la administración tuvo una prueba para salir de la isla. Hay tres puntos cuando vivimos en la isla de Pascua. Yo he conocido gente adulto, mayores que a los 15 años conocieron la arena viviendo en una isla. ¿Por qué no conocían aquelas? ¿Por qué no los dejaban pasar? O cuando los curas llegaban y hacían paseos a conocer el volcán. Entonces ese tipo de cosas son chocantes. Y aún así en esta circuncita en Garoá ellos sabían dónde estaban sus tiempos hacia el otro lado. y tenía una tradición. Ustedes van a ver en el libro hay una cita textual. Bueno, voy a leerla brevemente porque esto cuando yo la tiene llamó la atención. Existe un mapa que muestra 25 angostas parcelas de tierra en el distrito de Pá en Tahiti. En 1871 los curas son expulsados de la isla. Tienen que irse. Y se llamaron a la república en ellos. y las dan izquierdas los Rapanui. Pero se las dan a cambio de terrenos en la isla Pascua o de trabajo o tanto trabajo. No se las regalaron. Tenían que irse a la tierra así que hicieron de esa forma y fue antenotario en la isla Pascua. Dice, cada parcela está marcada con un número. El nombre de los Rapanui que la había adquirido y el nombre de un lugar de la isla de Pascua. Cuando pregunté a Victoria Rapajango qué significaban los nombres de esos lugares ella dijo que habían sido puestos para identificar el lugar donde procedían los dueños. El título legal de los derechos de propiedad de los pascuenses se encuentra en el volumen 24 artículo 63 del registro de la oficina de Catastro del Papete. El artículo está fechado el 4 de octubre de 1887 antes de la presidencia y firmado a nombre del vendedor la misión católica por Monseñor Tepano Ayosén y Monseñor José Berbier. Cuando se registró su venta los isleños habían pagado colectivamente más de 22.000 francos de los 25.000 que era el precio de la propiedad. aun cuando cada dueño era el propietario individual de la parcela la transferencia se hizo como un todo. Cada pascuense se le explicó lo que tenían que hacer lo hicieron pagaron su terreno pero el momento que le pedían es que se empezaron a pasar lo que hicieron y la tierra era de ellos y solamente de ellos. Hace un par de años estaba francesa con una ley especial para pagar estos pascuenses que están en la isla paja que no pueden ayudar al infarto. Porque esto siguió hasta así porque es la forma que ellos tienen de pensar y esto no va a ser mantenido vigente. ¿Pero cómo se tardaron miles de años en este tiempo y eso se perdió? Sí, pero la tradición es tan potente es tan persistente que aun así encontramos vestigios de esto en la actualidad. Revisando la de la chica roqueana hace algunos años no encontré una escena, no está en el video de la de Madrid encontramos algo que no sabía lo que era porque yo no sabía lo que era pero decía Habumatu y yo sabía porque al resto de la oposición que un libro se llama Habumatu de Rapa Nui que eran los soberanos y sabía que Tabán era el gobernador que se llamaba haitiano y aparecen los nombres de ellos y los nombres de la autista y dicen Todopad ¿Qué es esto? Es el acta un acta de una forma no de constitución sino que el regismo de los jefes de familia de Ida Pasta que se reúnen y tienen cargos y uno es que hace cabeza es Atán Atán Tejena es el nombre de él y Atán es el nombre de autismo cuando se van los curarios de 1871 a él hizo esposa los rebautizan los bautizan de nuevo los colegios los colegios otra vez siendo ya adultos y les cambian el nombre y uno le ponen a Adán y a la esposa le ponen Eva para que se hagan cargo de la comunidad católica de ahí y de esa manera tenían que responder a ellos los demás y ahí están los casos esto fue el 15 de febrero 15 de febrero de 1888 publicar fotógrafo cuando llegue a septiembre lo estaban esperando para el tema de la soberanía y cuenta la tradición que cuando publicar fotógrafo le explican la soberanía los pascuenses sacan a Pagotequena sacan un pedazo de pasto y le dicen lo limpia el pasto es tuyo la tierra es mía y cuando publicar fotógrafo le quieren pegar el dinero que llevaba porque hay un título que no puedo comprar y no puedo arrendar y le quiere dejar el dinero para que le compren los barcos que pasen le dijeron que no porque nada tenemos vendido la decisión de publicar fotógrafo porque como explicó el Rodrigo él significaba que eran los dueños de la isla y la decisión de él era comprar los terrenos a los extranjeros para evitar que los precios de origen reclamen por la posesión chilena pero no a los Rapa Nui su hermano que fue un agente con una recepción se le llamó en ese momento en el 7 parece que se le llamó propuso que propuso que Fiori a esta soberanía fuera de la tierra en los Rapa Nui pero no se hizo y no contaron por esto Rodrigo me prestó una fotocopia que él tenía hace 20 años y ahí se prestó otra otra mía y otra mía y esa gran fotocopia y esa fotocopia de quien era aquí dice este año es del año 29 y el autor del libro se lo regala al párroco de la iglesia de Pascua hacia Stenegger estamos hablando este es el libro hacia Stenegger y él tenía Stenegger estaba con dedicatoria a autorito y el padre de Stenegger una persona muy sabia que escribía mucho y investigaba mucho él escribió un manuscrito acá esa es el libro que estaba aquí y la explicación de Messier que explica en el francés algo que un francés le manda en la carta que explica que en el acta de 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 sesión de soberanía donde en Chile y el pueblo chileno acepta la sesión de soberanía habla de de Sodopal y por muchos años hubo gente que se resistió a ese acta porque si aquí se lo vivía no existen en la isla no puede ser cierto lo que pasa es que estaban habían del Ramanuy al inglés del inglés del inglés los doctores pasaban un idioma a otro fue indicado a otra era de todos vales significa 5 que eran los consejeros que es una forma arcaica muy antigua de administración de la comunidad en la Polinesia y sin embargo en la isla de Pascua que llevan mil años mil años aislados ¿se acuerdan de eso? entonces son cosas que son curiosas ya cuando los en 1916 cuando se creía escribirle el nombre del fisco era para que ningún no la policía tierras entonces se dispone la armada le daban un registro de quienes tienen tierras para re-humanizarla la ley nunca salió no se hizo nada pero los marinos disciplinados organizados que se yo siguieron con el libro mientras no le dijeran no sigan seguían con el libro quien quería tierras ah pero tú estás casado y con la iglesia porque era la lógica de la época ya entonces le daban terror matrimonial los marinos preguntaban donde quieres quedarte donde la familia miraban para el lado ah si se asentó y lo inscribían entonces en el papel que me quedaba el estado del fisco era que el estado servía terrenos lo que estaba haciendo el marino que estaba allá en la isla estaba formalizando una asociación de hechos que era acorde a la tradición rapaluña allí no había tribunales no había competencia en ningún tribunal cuando pasaba algo que hacían los muertos a cargo llamaban al papá del acusado y el papá tomaba las medias contra el niño así era claro era el latillazo pero bueno era la lógica de la época y bueno en este libro de los marinos aparece un ejemplo que está del libro del año 30 pero re-inscriben va a ser anunciado un terreno que estaba ya inscrito en el año 26 ese libro está perdido en el año 24 o 26 están perdidos ya no existen adelante o sea están perdidos puede que estén pero no sabemos dónde digamos el terreno de la familia Ito el terreno de la familia Ito y ya viene como sucesión Ito es de pije es una sucesión no es un terreno de una persona es de una familia y aquí está el mapa del terreno y aquí encontramos con lo siguiente cuando fue el conflicto por las tierras que eludió Rodrigo se hace una ley de regularización de los títulos de las propiedades de la isla un funcionario fiscal que era Monseñor ee 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 entrega el nombre del fisco porque en el ejemplo la iglesia es parte del estado evadica a los Rapanui y hace un informe e incluso tiene que mandar a los vaticanos porque el papa estaba preguntando que pasaba con los Rapanui por el tema de las tierras hay una encíclica de la época de los abusos que se hacían con indígenas en Latinoamérica y los Rapanui están dentro de las denuncias de abusos que había en el Vaticano y por eso manda al nuevo obispo a regularizar las tierras y el obispo da cuenta que le entregó tierras a cada familia que no tenían familia que no tenían terrenos pero todo pero no explica dónde están los terrenos no explica qué medidas tienen los terrenos no explica nada le manda el informe al presidente de la república e incluso no exagero al papa le manda a los vaticanos y por qué entonces cómo lo hizo lo que hizo sanamente con el señor Edudas legitimó lo que ellos estaban ocupando si ellos saben dónde viven por qué tengo que explicar yo dónde viven y a JT tampoco ni cómo hacerlo pero ellos sabían cómo estaban viviendo porque ellos vivían bien se acuerdan vivían en equilibrio por lo tanto el obispo eso cuando empiezan vemos los libros de acta nos encontramos con que no nos aportan los deslinders dan las medidas exactas en metros cuadrados 5 hectáreas con no sé cuántos metros cuadrados pero y cómo al detalle que no explicaban con qué limitaba pero cómo sabían la forma del terreno no estaba en el alto pero había una forma para saberlo pero no estaba juntada entonces hay un momento que él funciona oficial que había el único que había se enferma del continente y él tiene que cuidar los relegados entonces que hacen ahí designan a un relegado a cargos más relegados al relegado activo es como si el alcalde se enfermara y dejara a la persona antiguo acá en la cárcel y este es un oficial ejército lo que como les digo aparte había comunistas y había militares de extender a pines a a ivaño por lo tanto había como dos manos y este oficial era artillero se maneja con la carta y levanta el plano de los terrenos y lleva el plano de los terrenos y está en el mapa que está abajo porque el que lo dio es este distribución de la propiedad de los terrenos en el de acá ¿por qué? porque se iniciaba por parte del pico de la propiedad de la modernización de la tierra por lo tanto lo que encontramos acá es que los Ramanui ya lo hicieron siempre el pico como que están en la tierra se dan eso porque se creen como fiscal y ahí está la institución fiscal salíamos el texto todos fuimos a sacar la foto al artigo nacional para la conservadora y le contamos con que está este mapa la idea se inscribió con un mapa cada uno que incluye una propiedad lo que manda es el mapa ¿cierto? el plano este es el plano del texto en fiscal y si lo leen bien dice Ramanui ver plano ERT estudio de relación en proyecto señal de llamada que es la regulación de la tierra por lo tanto lo que se inscribe como yo lo entiendo de Isla Pascua la propiedad fiscal es todo salvo Angaroa porque para Angaroa había que ver el plano y el plano decía propiedades ese es el plano de propiedades y sigue la duda ¿cómo tenía esos límites? porque esos planos tenían tan rectas y ¿cómo estos son los deslibles? esa foto es la primera cámara que llegó bueno la primera cámara está perdida la foto en 1987 pero las que se conservan son en 1917 ¿ven las pilcas? ¿cómo eran? ¿se ven las pilcas? ¿por qué? porque los aparte de que era la pilca que rodeaba todo Angaroa cada vez tenía pilcas porque tenían plantaciones y tenían ovejas y esa es la forma que ellos tenían de separar las cosas aquí está un problema grande de los fundos en que vivían las pasiones de las ovejas todo está ahí no tiene que quedar ahí lo del libro que se inició esta foto socialical donde se marcó las pilcas que están viejitas todavía todavía se encuentran gracias a eso la familia miren increíble la gente que entregó su familia a Chile le entregó en función de que eran jefes de familia y por lo tanto es bien que se mantenga respecto a su condición de jefes de familia y jefes de familia que necesitaba un territorio hasta el día de la familia y la pasta mantienen por lo menos en el centro de Angaroa en estos lugares las mismas terrenos que tenían desde antes que la isla porque nadie no las pica están las picas y quedaron ahí y todavía están se fijan cerrando ya nos encontramos con que hay un problema llegaban los occidentales a la isla y las carpes pero estas casas cuando venían todas sin hábitos complicadas no era para que arrojaran turistas o investigadores como venían turistas en esa época si eran aquinas porque irían a la venta y ponían saco no es como venían de nuevo en la venta